Día donde hay un poco de lluvia que en estos tiempos verdaderamente es bendición. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 218 correspondiente al día 14 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 192 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, informamos que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. Tres, los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 157. Total de casos recuperados, 109. Casos activos, 34. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Primero, casos en tránsito con egreso de la provincia, 14. Cantidad de personas en cuarentena, 885. Cantidad de test realizados a la fecha, 16.426 con un 0.96% de positividad. Cuatro, con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda. Casos diagnosticados, 33. Casos activos, 16. Casos diagnosticados. En el mes de julio, 2. En el mes de agosto, 7. En el mes de septiembre, 10. En el mes de octubre, 14. Personas en cuarentena de Clorinda, 143. 107 en Clorinda y 36 en Capitán. Belgrano. Casos diagnosticados, 6. Casos activos, 6. Casos diagnosticados en octubre, 6. Personas en cuarentena de Belgrano, 132. Cinco. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 579. Control en la vía pública, 9.460 personas y 5.496 vehículos. Infracciones, 139 vehículos por restricción de circulación y patente y 351 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 5. No se verificaron fiestas privadas ni tampoco transportistas fuera de su hoja de ruta. 6. Con provincianos, hoy se cumplen 17 años de la inauguración del hospital que es emblema de nuestro sistema público de salud y orgullo para todos los formoseños y formoseñas. El inicio de nuestro modelo de provincia significó el desarrollo con esfuerzo propio de proyectos innovadores y revolucionarios para nuestra realidad. Como fue la construcción del hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón, inaugurado el 14 de octubre del 2003 por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Infrán, y el presidente, doctor Néstor Carlos Kirchner, quien había iniciado su mandato en mayo de ese año. A lo largo de este tiempo, el hospital de alta complejidad ha brindado atención médica de excelencia tanto a formoseños como a pacientes de otras provincias y de otros países, constituyéndose en un centro de referencia de toda la región. Saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras que allí se desempeñan al servicio de la salud y la vida de nuestra población. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 218 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con relación a la información económica de interés general en este marco de pandemia, porque todo tiene que ver absolutamente con todo, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos hacer una referencia al Plan Federal de Cultura que se lanzó ayer en ese hermoso edificio, que lo tenemos allí en la imagen, que es el Centro Cultural Kirchner, realmente un monumento a la cultura nacional. El Plan Federal de Cultura, que tiene muchísima importancia para todos los trabajadores culturales de nuestro país y de nuestra provincia, tiene diversos programas. Trataremos simplemente de enunciarlos a ellos y luego quienes estén interesados van a tener que entrar en las páginas correspondientes para ver más detalles. El Plan Federal de Cultura amplía en 2.000 millones de pesos el monto destinado a dar continuidad a políticas implementadas ya en el área de cultura que venían de hace meses atrás. Tiene por objetivo acompañar a los artistas y trabajadores de la cultura en las diferentes modalidades de trabajo. Y tiene distintos programas. Por ejemplo, el programa Fortalecer Cultura, destinado a personas físicas, consiste en un ingreso de hasta 15.000 pesos para artistas, trabajadores y trabajadoras de las industrias culturales para los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. A partir del viernes 16 de octubre, se abre la convocatoria para este programa. Otros programas. Se amplían puntos de cultura, que ya estaba, fondo desarrollar y plan podestá. Se presentó uno nuevo, el programa Manta, una ayuda económica exclusiva para artesanos y artesanas de todo el país. Y junto al Instituto Nacional de la Música, se lanza una línea de fomento productivo, que está destinada a realizar grabaciones, filmaciones, ensayos o streaming en vivo. Ustedes saben que esta es una de las modalidades de mayor crecimiento en cuanto a las industrias culturales. También se extendió el plazo para acceder a los créditos a tasa cero, que ya tenía el área de la cultura. Y continúan también los créditos para las pymes culturales, con una tasa del 18% y 12 meses de gracia. Ayer también hubo otro importante anuncio, importantísimo anuncio, que son las modificaciones para percibir el bono de salud. El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictaron una resolución conjunta, que lleva al número 8 del año del 2020, y esta resolución es la que modifica a la resolución conjunta originaria allá del 18 de abril, que es la que había puesto este beneficio para los trabajadores de la salud pública y también para los trabajadores de la salud privada. Ahora, acá resaltamos simplemente dos artículos. El primero, que aprueba el procedimiento para la gestión y el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y trabajadoras de salud expuestos y abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19. Es decir, cuando vayan a la resolución, hay un procedimiento totalmente nuevo para gestionar el pago. Y resaltamos también el artículo 3, que dice que establece que las declaraciones juradas requeridas para el pago de la asignación estímulo, otorgadas por el decreto 315, serán realizadas a través de la carga y actualización del plantel de trabajadores y trabajadoras de los establecimientos de salud en el registro federal de establecimientos, REFES, y la determinación de estos y estas como expuestos y abocados a COVID-19. Es decir, se crea un registro federal de establecimientos. En la resolución se establece con claridad todo el procedimiento para gestión y para el pago de la asignación. Cronograma de pagos para la ayuda económica e individual a los cooperativistas. Comienza el día de mañana con dos números de DNI, el 0 y el 1, y termina el 21 de octubre con los números 8 y 9. Las fotografías que nos envían, y para despedirnos, a la izquierda, vacunación y controles médicos para la libreta de salud escolar, Escuela 514 Barrio República Argentina. Es el equipo del Centro de Salud con su directora al frente, la doctora Edith Ruiz. Muchas gracias, Edith, por las fotos que nos enviaste. Y la otra es muy interesante. Es de un centro de salud de María Cristina, la doctora Irma Lotero, y nos envía estas fotos de un taller de mujeres aborígenes para la preparación de comidas con alimentos de la zona y posterior degustación. Y también aprovecha estos talleres, la doctora Irma Lotero y su equipo para informar a la comunidad de medidas básicas de prevención contra el COVID-19. Muchas gracias, doctora Lotero, por la fotografía que nos envió. Un rico, no sabemos muy bien qué es, si es un chupín o es un guiso, pero pinta muy lindo. Nuestros saludos a estos comprovincianos que están allá, desde el Parlamento Ramón Lista. Y hoy es el Día Mundial de la Costurera. No sabemos muy bien cómo se estableció, pero bueno, es para muchos países, y ya lo reconocen en el mundo entero, como el Día Mundial de la Costurera. Nosotros sacamos la imagen de dos costureras de nuestro programa FONTEX, que están realizando, en este caso, camisolines descartables, no olvidemos que ellas también hacen las cofias, las botitas descartables, hacen también todos los monos, los overoles, esos blancos, y un montón de cosas más, los barbijos, por supuesto, que son utilizados fundamentalmente por los trabajadores del sistema de salud provincial. Así que a ellas, y en nombre de estas dos costureras, pero a las 740 costureras y costureros, porque hay también jóvenes costureros, felicitaciones, un abrazo a la distancia en su día. Gracias, doctor. En relación al estado de salud de nuestros pacientes internados en el Hospital Interdigital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vigolini, nos brindará el parter respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente de las personas que actualmente están incursando su internación por este cuadro de infección causado por este virus, dos de ellas están con síntomas leves, solamente congestión nasal y un poco de tos, en ambas circunstancias, no más allá de esa sintomatología, con sus parámetros de estudios estables. Y una de las personas que en los días previos había estado con síntomas leves, una persona mayor de 60 años, con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad, una mujer que vino procedente del sur, comenzó con una progresión, un infiltrado en los pulmones, o sea, un empeoramiento en su radiografía, y necesitó el apoyo de oxígeno, antes no necesitaba y ahora lo requiere, pero a través de una mascarilla, no necesita de otra forma. Por lo tanto, se decidió su pase a terapia intensiva para mejor seguimiento y control, la paciente igualmente está estable, pero con requerimiento de oxígeno, ante esa situación, el requerimiento de oxígeno es un parámetro que se utiliza entre esos, además de la progresión radiográfica, y otros parámetros del laboratorio, para categorizarla a la señora como un cuadro moderado. Por lo tanto, ante dicha situación, se decidió administrarle el plasma, más otros tipos de tratamientos, como corticoides, también se utilizan, y otros tipos de combo de tratamiento, así que estamos esperando que ahora tenga una respuesta, en el transcurso de estos días, vemos cómo responde a dichos tratamientos. Por lo tanto, no sabemos ahora cómo va a evolucionar, esperemos que vaya todo bien, esa es nuestra idea, pero bueno, eso en medicina, uno puede creer que va a ser de cierta forma, y a veces resulta de otra, porque cada una de las personas respondemos distintos o diferentes a algunos tratamientos, y a la evolución de cada patología en particular. Así que ellas son las personas que ahora estamos un poco más preocupados, ocupados también, obviamente, con todo lo que esté en nuestro alcance, para que esté mejor, por supuesto, no está con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, está consciente, lúcido, pero bueno, la pusimos en terapia para mejor control. No quiero dejar la oportunidad, yo hace 15 años estoy en el Hospital de Anta Complejidad, la verdad que mis compañeros, saludos a todos mis compañeros, por este cumpleaños del hospital, un orgullo de formar parte de una de las instituciones más importantes del país, sino es también de Latinoamérica, donde se han hecho muchos logros en la Argentina, y para Formosa, la verdad, un orgullo, yo como formación, a su vez formar parte de esto, y ahora acá, formando parte de esta mesa también, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento a todos. Así que salud y feliz cumpleaños del hospital. Muchas gracias doctor, decíamos que en este tiempo de pandemia, debemos cuidar la salud y la vida de todos los formoseños y de todas las formoseñas, no solamente contra el virus del coronavirus, sino que también con otras patologías, y en este sentido, en el mes de la concientización del cáncer de mama, es muy importante la atención de esta patología. Al respecto a nuestra Ministra, Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Vendonca, nos brindará más información. Doctora. Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan en esta jornada. Bueno, primero queríamos comentarle que hace un ratito hablamos con el doctor Mastori, el director del hospital distrital número 8, del circuito 5, y nos comentó que hasta el momento, desde las 8 hasta las 11 horas, tuvo más de 40 personas que se acercaron a hacerse la mamografía, acá en nuestro hospital distrital número 8. Le queremos recordar que tanto el camión sanitario del Ministerio de Desarrollo Humano, como el mamógrafo que tiene el hospital instalado, van a estar realizando a demanda toda la tarde de hoy, todo el día de mañana y el viernes. Y también reiterarle agradecer la oportunidad, si ya vamos a hacer un estudio, hagamos el otro, hagamos el papá Nicolau que también es necesario, recordemos que la mamografía a partir de los 40 años en las mujeres, es necesario hacerla una vez al año y en los hombres también, porque es una patología que también se presenta en hombres. Y el papá Nicolau también, para mujeres en edad fértil y que ya tienen una vida sexual activa, es recomendable hacerlo una vez al año, salvo indicación contraria al médico, que requiera una periodicidad aún más corta. Así que hoy, en la avenida Soldado Formos, señor Canepa, frente a la esquina del hospital distrital número 8 y dentro del hospital, de 8 a 12 y de 15 a 19, la estamos esperando, a todas las mujeres interesadas en realizarse esta práctica. Y en este mismo sentido, el día de ayer, el hospital de día del 2 de abril realizó una actividad que queríamos compartir con ustedes la foto. Bueno, el hospital de día del 2 de abril está a cargo de la doctora Guzmán, hizo una charla, sobre todo, de concientización de estas dos patologías, en el cual se le explicó a las concurrentes la necesidad de realizarse la mamografía, como el papá Nicolau, una vez al año, y la importancia de realizar el autoexamen mamario, que es la palpación, para ver si tienen algún nódulo que implique una consulta inmediata. La charla estuvo a cargo de la licenciada Barrientos, perdón, de la doctora Barrientos y la licenciada Nievas. Es fundamental que durante este mes tomemos conciencia de estas patologías que en su gran mayoría la padecen las mujeres, pero también los hombres pueden tener esta patología. Así que, y recordarles que el miércoles 28 el mamógrafo móvil va a estar en este hospital. Recordemos que el hospital de día del 2 de abril tiene un área programática donde tiene una población de muy grandes, muchísimos barrios de la ciudad están abarcados por esta área programática. Así que, invitamos a todas las mujeres que concurran ese día a realizarse esta mamografía. Y por último, siguen trabajando nuestros efectores. Esta foto corresponde al Centro de Salud de Mojón de Fierro, que realiza también la campaña de concientización con respecto al tema de cáncer de mamas. Pero además, este Centro de Salud está haciendo una visita diaria a todas las comunidades, en este caso se fue a Dalmacia, a hacer un control de vacunación, sobre todo los más pequeños. Así que, como ustedes verán, la pandemia no impide que los centros de salud y nuestros hospitales sigan trabajando en otras patologías que afectan severamente la salud de todos los formoseños. Así que, no detiene la continuidad de la atención primaria de la salud. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Nos parece muy importante que pongamos en perspectiva cuál es la situación sanitaria que tenemos nosotros en la provincia de Formosa para que todos tomemos conciencia de que esto que estamos logrando juntos debemos protegerlo con uñas y dientes. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará la información respectiva. Doctor. Bueno, para actualizar la información de los casos que están ocurriendo alrededor nuestro, comenzando por Argentina, el día de ayer informó 13.305 casos nuevos con un 64% de positividad. Quiere decir esto de que decían test que se hicieron 64 dios positivos. Recordemos que para pensar de que uno puede llegar a controlar esta pandemia tiene que estar por debajo del 10%. Quiere decir esto también que si no logramos bajar estos índices de positividad, que quiere decir enfermos, personas con síntomas o asintomáticos, la transmisión va a seguir. La transmisión va a seguir porque las personas por un lado son susceptibles, no hay una vacuna, entonces al estar el virus circulante, cualquier persona de cualquier edad, cualquier sexo, cualquier condición social, religiosa y política puede estar afectada por esta enfermedad. aparte de estos casos y lo lamentable y es lo que vemos en la punta del iceberg, en la punta de la pirámide son la cantidad de fallecidos, 386 fallecidos el día de ayer nuevamente, nuevamente más de un avión se estrelló con pasajeros de coronavirus y lamentablemente perdieron la vida y en esto nuestras condolencias a todas las familias que han perdido seres queridos por esta causa. Y alrededor nuestro el Chaco tiene 172 casos nuevos, 172 casos nuevos con 4 fallecidos, Corrientes 114 en un solo día, Jujuy 36 con 15 fallecidos y ya lleva 680 fallecidos, Salta 136 casos, 9 fallecidos, hay 211 personas en terapia intensiva, Paraguay 853 casos con 13 fallecidos y ya son 1109 los fallecidos en Paraguay. Esta es la situación regional y a esto tenemos que dar justamente valor a nuestra situación sanitaria, a esto tenemos que darle valor y si le damos valor lo cuidamos y esto no es producto de la casualidad, esto no es producto del azar, esto es producto del esfuerzo, del esfuerzo de cada uno de las decisiones políticas sanitarias que han priorizado siempre en primer lugar la vida y la salud de todos los formoseños y realmente cuando vemos estos números y vemos los fallecidos realmente pensamos vale la pena hacer un esfuerzo cada día, vale la pena cuidarnos porque al cuidarnos nosotros estamos previniendo que no se enfermen otras personas y no fallezca ningún formoseño. así que esto para que nos demos cuenta y valoremos nuestra situación sanitaria. Por otro lado para comparar este gráfico que amablemente está reportado por el registro civil la cantidad de funciones que ocurren mes por mes hasta el mes de septiembre desde el 2015 hasta este año 2020. Primero vemos la fila más abajo que es la sumatoria de todos estos meses. En el 2015 hasta esta altura de septiembre habían fallecido 2.537 personas por distintas causas en Formosa. 2016 3.159 2017 3.152 2018 3.135 y 2019 2.756 y en lo que va de este año fíjense ustedes la disminución que tenemos con respecto a todos estos años anteriores 2.538 fallecidos es más de 200 fallecidos menos con respecto al año anterior y más de 600 fallecidos con respecto al año 2018 a esta altura hay menos fallecidos. Esto también es consecuencia primero de cuidarnos lógicamente el no tener ni un registro de fallecidos por coronavirus este resultado y aparte de otros cuidados también que se vienen dando en general el hecho de haber estado más tiempo en casa durante muchos meses hubo menos accidentes y eso lo vivimos en la terapia intensiva lamentablemente nuevamente en estos últimos meses está aumentando otra vez la cantidad de accidentes y de fallecidos por esta causa pero también producto de menores accidentes y otro tipo de situaciones que felizmente las personas han fallecido menos en lo que va de este año así que bueno esto para darnos cuenta que en realidad lo que uno no puede esconder son muertos y la verdad también reafirma que nuestras estadísticas y la información que estamos dando todos los días desde este parte diario son realmente fidedignas por otro lado aprovechando también saludar a todos nuestros compañeros del hospital de alta complejidad por este nuevo aniversario y recordemos que hoy también es el día mundial del donante tejidos y trasplante y a propósito de esto el hospital de alta complejidad ya viene realizando en lo que va desde su existencia 269 trasplantes 269 trasplantes que se realizaron aquí en Formosa cosa que antes de esto uno ni siquiera lo podía pensar así que bueno eso para marcar también la importancia que tiene el hospital de alta complejidad en medio de un sistema de salud fortalecido y preparado para esta contingencia también del coronavirus gracias gracias doctor estos datos que nos acaba de informar el doctor Mario Romero Bruno también demuestran algo que es muy importante nuestros datos son fidedignos no tenemos absolutamente nada que esconder ni ocultar no existe ocultación de datos esta es la tasa en realidad son los números absolutos de defunciones totales mes por mes de la provincia desde el 2015 hasta la fecha y se evidencia a todas luces que no existe una sobretasa por lo tanto nuestros datos son fidedignos no hay manera de esconderlos vamos con las preguntas que deseen formular recordamos de que es una pregunta por medio gracias buenos días Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas se nos viene el día de la madre y quería saber si a este consejo le llegó algún pedido de la cámara que nuclea a los comerciantes sobre una posible extensión del horario para el fin de semana para el domingo y la exhibición de productos en la vía pública gracias nosotros vamos a recordar que el consejo ha establecido un horario de apertura de comercios que es hasta las 22 horas y respecto de la exhibición de mercaderías en la vereda es una cuestión estrictamente de cada una de las municipalidades y comisiones de fomento me parece que es una buena pregunta para las respectivas autoridades la extensión del horario hasta las 22 es prácticamente la propia de los tiempos comunes de los tiempos normales en ese sentido me parece muy importante que recordemos que en Formosa verdaderamente tenemos una actividad mucho mayor de la que muchos nos pretenden mostrar la verdad es que es interesante ver como no se compadece el discurso de algunos que nos hablan de la cuarentena eterna con la vida que estamos llevando todos en la provincia de Formosa porque inclusive ustedes mismos en sus distintas plataformas de comunicación han mostrado al pueblo de Formosa lo que era el fin de semana en Clorinda por ejemplo entonces es bueno que todos veamos cómo están las cuestiones entonces hay algunos discursos que nos intentan exacerbar ánimos respecto de la cuarentena eterna en la provincia de Formosa hay muy poquitas actividades que en este momento no las podemos realizar aún no las podemos realizar aún pero todos tenemos que trabajar para acomodarnos a la nueva normalidad que nos espera la pandemia en este momento en Europa tiene como les gusta decir a nuestros compañeros una nueva ola una nueva ola es evidente de que no no está superada esta cuestión entonces todos tenemos que ir buscando los mecanismos los hábitos y las costumbres que nos permitan a todos ir ajustando nuestras vidas a esta realidad que existe porque no queremos perder a nadie no queremos perder a nadie nos parece sumamente cruel el pensamiento de aquellos que dicen de que liberen todo y que los que tengan que enfermar se enfermen porque la verdad en todos los países que ha ocurrido esto es que los más afectados son las personas mayores las personas que tienen algún problema de salud de base y los pobres y los pobres muy pocos hablan de eso de que los sectores más afectados son los pobres entonces como a nosotros nos importa la vida de cada uno de los formoseños y de las formoseñas vamos a trabajar juntos en llevar adelante una nueva normalidad normalidad el mundo que conocíamos antes del mes de enero febrero de marzo que empezamos a vivir más de cerca de esta realidad ya no va a ser el mismo entonces todos tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener que trabajar juntos para buscar los mejores mecanismos de cuidado en una nueva normalidad y en ese camino estamos siguiente pregunta por favor buenos días Hernán Salinas para el Dere de la Mañana de Radio Viva 102.3 la consulta a quien corresponda en el nuevo DNU que fue publicado recientemente se menciona que trabajan en la vuelta del transporte de larga y media distancia justamente como analiza este consejo aplicar esto aquí en Formosa muchas gracias si efectivamente se está trabajando en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación e invitan a las provincias todos ya saben por vía Zoom para ver qué formatos y de qué manera y cada jurisdicción adoptará decisiones de acuerdo a su realidad se podría poner en marcha no digo tal vez a corto plazo pero a mediano plazo el transporte fundamentalmente el transporte terrestre el transporte aéreo también ya hay provincias que están aceptando algunas un vuelo por semana otros dos vuelos bueno cada provincia va reglamentando el transporte aéreo que en alguna medida es más fácil de controlar el transporte terrestre mueve miles y millones de personas en la Argentina fundamentalmente pensando en el fin de año hay también una realidad de las empresas que están sumamente afectadas financieramente por la imposibilidad de transportar pasajeros que es su tarea habitual y es su único ingreso en forma interprovincial así que bueno las medidas que se vayan adoptando se irán andando a conocer esta es una tarea que va a llevar un tiempo que va a llevar muchas reuniones pero fundamentalmente va a llevar la evaluación permanente de cómo está la situación no solamente en esa provincia no solamente en nuestra provincia si un micro viniera por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires sale por la cava sale por el conurbano realiza paradas en distintas provincias como pueden ser Santa Fe como puede ser provincia de Corrientes provincia del Chaco y recién regresa y llega a Formosa y los pasajeros son de distintas partes del país entonces no es tan sencillo y tan fácil habilitar el transporte público de pasajeros y poder realmente tener un control sobre el COVID-19 en todos aquellos que puedan ingresar o egresar de una provincia a la otra pero les repito esa decisión efectivamente ya se ha tomado ya el Ministro Moroni de Transporte ha convocado unas primeras reuniones se ha reunido también con las cámaras empresariales y con los sindicatos de trabajadores para ajustar protocolos muy estrictos pero todavía no tenemos una decisión de qué día se ponen en marcha pero sí se está trabajando en eso Siguiente pregunta por favor Muy buenos días Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TV hoy CNN Radio en Formosa consultarle a quien corresponda qué información tienen respecto de un comprovinciano que falleció en la provincia de Salta había solicitado su ingreso a la provincia de Formosa esperando justamente la autorización fallece y cuando le realizan el estudio en la provincia de Salta da positivo a coronavirus según lo consignó un colega de esa provincia muchas gracias Sí la verdad es que me parece que es una buena oportunidad para desmontar una falsedad que han corrido por distintos medios de comunicación porque la versión es esa que usted señaló de que él estaba varado en la provincia de Salta lo cual es falso de una falsedad absoluta este joven es uno de los jóvenes que estaba en el grupo de trabajo en la finca La Moraleja de la provincia de Salta participando de la cosecha de limones durante la tarea tiene problemas de salud durante la tarea antes de la finalización de la cosecha En ese marco la empresa que lo contrató a través de su aseguradora de riesgo de trabajo debió hacerse cargo de la atención médica y como estaba en la provincia de Salta fue derivado a un hospital del sistema de salud salteño No vamos a entrar en los detalles de la salud de este muchacho porque no vienen absolutamente al caso Este grupo de personas de La Moraleja ingresó a la provincia cuando finalizó la tarea y la empresa hizo las gestiones no se demoró un día el ingreso por lo tanto es falso de que estaban aguardando la que estaba varado en Salta aguardando el ingreso pues es falso a ver si nos ponemos de acuerdo es mentira es mentira con la empresa La Moraleja se pusieron en contacto con nosotros se estableció un mecanismo de ingreso de personas que es el que hemos cumplido en tiempo y forma esta persona no entró a la provincia porque ya estaba internada en el sistema de salud de Salta donde sentimos mucho se produce el deceso ahora bien hay un aspecto que ustedes sería bueno que conozcan tomado conocimiento del estado de salud de este joven se hicieron todos los acuerdos y se logró una comunicación por videoconferencia con la familia él en el hospital de Salta y la familia desde el hospital de Ibarreta porque este joven es de Ibarreta tuvieron una oportunidad de encuentro virtual estuvieron conversando estuvieron hablando por lo tanto intentamos en ese momento acercar al menos a la distancia a esta a esta familia que estaban en esa situación difícil por lo tanto agradeceríamos entonces a ustedes que son los medios de comunicación de que tengan nos den la oportunidad de explicar de que es falso esa afirmación que pudo haber realizado sin lugar a dudas un periodista pero que no conocía los detalles de esta cuestión y la verdad es que sentimos mucho también nosotros ese fallecimiento pero no tenemos nada que esconder no tenemos nada que ocultar y la situación es la que acabamos de expresar siguiente pregunta por favor buen día Blasich Ángel diario norte formosa ministro gonzález uno observa el mapa nacional algunos distritos algunas provincias que son gobernadas también con un signo justicialista como es esta provincia pero observamos que los resultados no son buenos ahora ministro ahí viene la pregunta para usted significa de que hoy estemos gozando de este estatus sanitario significa que las reelecciones sirvieron gracias a ver al principio de la pandemia nosotros cuando nos comunicábamos con cada uno de ustedes íbamos explicando lo importante que es haber trabajado en el fortalecimiento de un sistema de salud ese sistema de salud de complejidad creciente con políticas claras y transparentes nos permitió avanzar en muchos aspectos que hacen a la salud pública de los formoseños pero también para tener salud es necesario tener una infraestructura adecuada que nos permita gozar de los servicios a los formoseños estemos donde estemos caminos y la posibilidad que cada persona se desarrolle en el lugar donde decidió vivir eso significa que tenemos un modelo de provincia y que ese modelo de provincia lo hemos podido llevar adelante juntos sin lugar a dudas eso significa de que las políticas públicas que hemos desarrollado en la provincia de Formosa y que demuestran resultados concretos reales efectivos mensurables como son por ejemplo no tener una provincia endeudada por ejemplo tener superávit fiscal en los años anteriores por ejemplo tener transparentada la escala salarial del personal de la seguridad de la policía de la provincia por ejemplo hablan a las claras de que el modelo de provincia que hemos desarrollado ha tenido sus consecuencias que se demuestran con hechos y números concretos lo otro es una cuestión jurídica nuestra constitución le otorga la libertad a cada ciudadano formoseño elegir al ciudadano que quiera que lo gobierne lo que pasa que también están los pichados que siempre pierden que quieren cambiar las reglas del juego pero bueno esa es otra discusión porque es menospreciar al pueblo de formosa fíjense recuerdan ustedes en el año 99 el gobernador infran ganó las elecciones por el más del 60 y pico por ciento de los votos y a los 15 días las elecciones de la ciudad capital para intendentes la ganó la alianza no hablemos después de lo que fue ese gobierno municipal de la alianza porque parece que también tienen amnesia algunos que nos critican o critican o critican pero no se acuerdan de lo que hizo cuando fue intendente tampoco los hermanos se acuerdan de lo que hizo el hermano cuando fue intendente que por cierto fue condenado fue condenado por la justicia lo importante de esto es que los formoseños tenemos la oportunidad cada dos años de plesvisitar una gestión de gobierno y viene siendo ratificada significa que hay que respetar al pueblo de formosa que decide ser dueño de sus destinos y no instrumento de la ambición de nadie como es responsabilidad de cada uno de nosotros poder cuidar la salud en este contexto de pandemia que nos mueve al mundo por lo tanto muchos quieren participar y nos envían sus imágenes como por ejemplo una de las imágenes que hoy preside nuestra reunión diaria nuestro encuentro del día de hoy que es una imagen de Fátima Sofía nos la envió ella a esta imagen Fátima Sofía es del barrio 12 de octubre de acá de la ciudad de Formosa tiene 20 años y nos cuenta que es bailarina de danzas árabes ella nos decía cuando nos envió esta imagen que este año tenía que participar de distintos concursos en la provincia de Salta en la provincia del Paraguay representando a nuestra provincia de Formosa y que sin embargo por la pandemia fue imposible la realización de estos eventos de manera presencial y lo hicieron de manera virtual pero también hubo tiempo Fátima para organizar la primer Formosa Fest online para eso puso a trabajar a toda la familia el papá armó la escenografía se llama Miguel la vestimenta el traje se lo hizo su mamá Raquel y claro el que tuvo que ayudar a todos fue el hermano que se llama Jerónimo pero lo importante de esto es que se han cuidado todos como en este caso Fátima Sofía cuando baila usa el barbijo y que lo ha integrado a su traje de danzas gracias Fátima Sofía a vos y a tu familia por darnos este ejemplo de que manera desarrollar el arte en este momento de pandemia acá tenemos a una campeona del fútbol femenino la verdad es que recomiendo que si quieren ver buen fútbol vean fútbol femenino en la televisión juegan muy bien la verdad es que me gusta más que cuando juegan los varones muchas veces ella es Juliana Juliana tiene 14 años y es de Belgrano por la camiseta debemos entender que es del club San Miguel porque es muy parecida a la camiseta que nos mandó Agustín el día de ayer deben ser hinchas fanáticos del club San Miguel de Belgrano ella en este tiempo de pandemia dice yo no puedo perder el toque que me caracteriza en el juego entonces entreno en mi casa gracias Juliana por entender de que en este momento de pandemia podemos desarrollar nuestras actividades cuidándonos todos adecuadamente y vos con ese barbijo y con ese dedo del todo bien la verdad es que estamos todos bien teniendo jóvenes como vos y por último miren lo que es esta preciosura ella se llama Aira ella tiene seis años coquetísima como pocas tiene una colección de barbijos y le dijo a Pablo que es el papá papá yo quiero mostrar mis barbijos a mis comprovincianos para que ellos también vean de que en mi casa no se rinde nadie entonces tiene uno de cada color para combinar con la ropa y evidentemente el que tiene puesto tiene una carita de perrito porque está ahí con la narizita negra Aira tiene una hermanita ella tiene seis años y tiene una hermanita que se llama Atena tanto Aira como Atena son lo más maravilloso que tienen Claudia y Pablo y en este momento vamos a aprovechar y vamos a enviar en el papá baboso que nos mandó la foto que es Pablo un saludo a todos los médicos del hospital de alta complejidad porque Pablo es médico oncólogo en ese lugar así que gracias Pablo gracias Claudia por compartir lo más maravilloso que tienen ustedes que son Aira y Atena gracias Juliana por decirnos de que en este momento de pandemia te cuidás pero seguís haciendo ejercicios de tu deporte preferido que es el fútbol y gracias gracias Fátima Sofía por contarnos de que el arte también lo podés desarrollar en esta oportunidad a través de las clases virtuales agradecemos también en esta oportunidad la comunicación que tuvieron con nosotros quienes conforman la comisión el movimiento federal de danzas a través del movimiento formoseño de danzas que han hecho presentaciones al consejo de atención internal de la emergencia ya nos vamos a reunir con ustedes les pedimos un poquitito de paciencia porque en el día de ayer dijimos de que habían personas que solicitaban en la marcha del 12 de octubre la apertura de las academias ellas nos manifestaron que no participaron de eso no permiten de que su reclamo sea utilizado políticamente lo entendemos y lo agradecemos que nos hayan hecho llegar esa aclaración hubieron personas entonces que han utilizado este pedido para sacar algún redito político gracias por habernos aclarado esa situación pronto nos vamos a encontrar y dialogaremos en este momento de pandemia de cómo poder llevar adelante la nueva normalidad a la que todos debemos ir acostumbrándonos gracias por la participación de todos y todas que Dios y la Virgen nos protejan nos protejan y la Virgen que nos pongamos lentamente